hola hola cómo están niños y niñas sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado y hoy trabajaremos un tema muy interesante y es la respiración de los seres vivos estén atentos como siempre es un placer saludarles mi nombre es rigoberto castillo asimismo les recuerdo practicar las medidas de bioseguridad como utilizar siempre la mascarilla respetar una distancia evitar el acto físico y evitar también tocarse la cara estas medidas nos van a ayudar a conservar nuestra salud como les decía vamos a trabajar con el tema la respiración de los seres vivos veamos primero aquí les presento este amiguito este amiguito se llama que hija como se llama este animal muy bien que hija que hija es un leopardo pero además es un leopardo muy aventurero a él le gusta pasear es muy divertido ahora acompañemos a que hija a un recorrido que él va a ser va a ser un viaje así que vamos a ver a qué lugares fue que hija bien aquí tenemos el recorrido que nuestro amiguito hizo en una motocicleta lo ven bueno primero vamos a ir siguiendo los tres recorridos que él hizo ustedes se dan cuenta y tenemos tres caminitos uno está de color verde otro de color azul y aquí tenemos otro recorrido que es de color amarillo entonces empecemos con el recorrido en este camino de color verde primero a donde fue que hija en su motocicleta sigamos el camino sigamos ustedes van a utilizar su dedito para señalar sigamos 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 y llegó a su destino ahora fíjense a qué lugar llegó que hija lo ven muy bien llegó a una playa y ahí en la playa que hay en la playa correcto ahí están unas personas está una familia y están jugando en la arena y miren allá atrás está el mar y el sol las nubes qué bonito el paisaje entonces primero él fue a la playa ahora sigamos el segundo recorrido bien volvemos otra vez aquí tocamos a nuestro animalito y seguimos con su dedito índice sigamos el camino sigamos el camino y llegó hasta su segundo destino ahora aquí el lugar llegó que se dieron cuenta muy bien o hasta las profundidades del mar o sea abajo bajo el agua y qué animales se encontró bajo el agua este animalito muy bien que ya le encontró miren peces que más tenemos ahí unos cangrejos también tenemos los pulpos todos están bien en bajo el agua ahí es el segundo destino el que ya llegó a las profundidades del mar ahora sigamos el tercer camino el tercer recorrido que hace nuestro amigo y es el camino amarillo sigamos en ese camino amarillo ustedes vayan señalando con su dedo índice sigamos 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 y vamos miren miren pasemos por acá y llegó hasta su tercer destino y fíjense a dónde llegó mira él llegó aquí miren hay un bosque que más observan muy bien este pequeño río miren el agua limpia y que observan además del bosque y el río muy bien ahí están miren diversos animales muchos animales ahí están osos unos ríos hay unas aves miren ahí un venado por allá atrás tenemos otro hay muchos animales en este bosque y así ya acompañamos a Keihel a sus tres destinos a la playa también debajo del mar en el fondo del bar y por último llegó hacia el bosque le gustó el recorrido bueno a mí también me gustó pero vamos a contestar algunas preguntas yo sé que estuvieron ustedes muy atentos comencemos con la primera qué lugares visitó Keihel muy bien la playa alguien llegó al fondo del mar y hacia el bosque siguiente pregunta qué seres vivos se encontró Keihel en su recorrido bueno en el primer recorrido ella la encontró muy bien encontró personas encontró personas ahí en la playa en el segundo recorrido él encontró animales pero estos animales dónde estaban estaban bajo el agua excelente eran peces pulpos unos cangrejos están bajo el agua y en el tercer recorrido estos animales esos animales ya son terrestres porque estaba ya no están dentro del agua miren aquí están afuera del agua esos otros tipos de animales no estaban los los aves o ríos o venados ese eran otro tipo de animales que están están ahí en el bosque son diferentes seres vivos que encontró Keihel también encontró aquí árboles ven en el fondo que también son seres vivos así como aquí también en el agua había en unas plantas acuáticas son zonas que se les llaman las que viven bajo el agua así como estos animales son animales acuáticos miren qué montón de animales encontró nuestro amiguito ahora ayúdeme contestar esta pregunta y dice que necesitan los seres vivos para poder respirar bueno aquí tenemos esta niña miren está respirando utiliza su nariz y se entra aire y por la nariz hacia su aparato a sus pulmones entonces que respiramos lo que se necesitan hacer los seres vivos para poder respirar muy bien se necesita oxígeno también recuerden que los únicos seres vivos que producen oxígeno son las plantas las plantas producen el oxígeno entre más plantas hay hay más oxígeno por eso en las zonas rurales en el bosque el aire es más limpio es más puro y en las ciudades que ya casi no hay muchos árboles y hay mucho carro mucho edificio muchas personas entonces hay menos oxígeno entonces entre más plantas hay va a haber más oxígeno para que respiremos bien no respiramos los seres vivos miren esta pregunta que interesante a ver lleguen a leer los que ya pueden dice porque un venado no puede vivir dentro del agua es decir bajo el agua ya porque creen ustedes que ese amiguito este animalito que está acá este venado no puede vivir dentro del agua muy bien porque este animal no vive en el agua él vive a donde vive el venado excelente en el bosque su cuerpo está diseñado para vivir en el bosque él respira así por la nariz como nosotros también tiene su aparato respiratorio así como nosotros que no respiramos el oxígeno del aire no puede vivir bajo el agua él está diseñado él está creado para vivir para vivir donde en el aire al aire libre ahora esta otra pregunta porque un pez no puede vivir en la tierra o sea ya en la superficie así como el venadito porque será bueno el pez es otro ser vivo pero su cuerpo es diferente su cuerpo es acuático es decir es su su lugar donde él vive el hábitat es un hábitat acuático y él respira de forma diferente él utiliza unas branquias que le permiten respirar bajo el agua a diferencia de nuestro amigo el venado que respira por la nariz y él no puede respirar bajo el agua él sí ahí tenemos miren dos ejemplos cada ser vivo tiene su lugar donde vivir bueno como ustedes son unos niños muy inteligentes yo les traigo esta pequeña actividad para eso nos va a ayudar a recordar un poquito el recorrido que hizo nuestro amigo el leopardo recuerdan de que hay algo bueno eso nos va a ayudar que tenemos aquí arriba y tenemos vamos a ver tenemos uno dos tres cuatro cinco dibujos estos son cinco seres vivos aquí tenemos un árbol aquí tenemos un pez aquí está un venado aquí también está una niña y un delfín tenemos cinco seres vivos y aquí en la parte de abajo tenemos tres lugares tres posibles lugares donde estos seres vivos pueden vivir a ver comencemos con nuestro primer ser vivo tenemos el árbol cuál es el lugar donde vive el árbol será en el fondo del mar será en la playa o será en el bosque correcto en el bosque vamos a unir con una flecha el árbol con su lugar donde él vive su hábitat ahora tenemos el siguiente ser vivo y es el pez donde vive el pez muy bien en el fondo del mar en el agua ahí es donde él vive luego tenemos el venado lo ven vayan señalándolo con su dedito donde vive el venado correcto también ahí en el bosque y la niña vamos a acordarnos del viaje que hizo Keita donde estaba una familia no estaban reunidos las familias se acuerdan donde encontramos a esta niña con su sombrilla en la arena donde estaba excelente estaba en la playa estaba disfrutando del mar de arena y del sol pero tenemos un último ser vivo acá y es el delfín donde es el lugar donde se encontraba el delfín donde sería en la playa y en la arena será en la arena será en el bosque o será en el mar muy bien ahí en el fondo del mar igual que su amigo el pez y ahí tenemos los seres vivos con el lugar donde se los encontró Keita ¿Les gustó la actividad? muy bien ahora vamos a hacer unas conclusiones el día de hoy hemos observado animales que sobreviven dentro del agua y también animales que respiran por el oxígeno al aire libre a ver tenemos dos tipos de lugares donde podríamos vivir a los seres vivos hemos visto al fenómeno hemos visto dos tipos tenemos el hábitat terrestre y en qué palabra interesante hábitat cuando nos referimos al hábitat es el lugar que tiene las condiciones para que seres vivos puedan vivir entonces el hábitat terrestre los animales respiran el oxígeno del aire y logran vivir en distintos ambientes como las montañas, selvas, bosques, desiertos y praderas por eso aquí es donde vive nuestro amigo el venado el que hablábamos anteriormente aquí en el bosque ese es el lugar puede ser también en las montañas uno de los lugares donde pueda vivir el venado porque el respira oxígeno, oxígeno del aire ahora tenemos otro hábitat y es el hábitat acuático, acuático cuando usted escuche una palabra acuático usted diga agua y cuando escuche la palabra terrestre usted acuérdese de la tierra ¿verdad? muy bien el hábitat acuático son aquellas especies que tienen su cuerpo adaptado para vivir bajo el agua o sea los peces, los pulpos que se encontraban allá, los cangrejos, los que se encontró queja en su recorrido estos son los tipos de hábitat acuático, hay unos terrestres como las montañas, las selvas, incluso las playas aunque la playa se combina ¿verdad? aquí la parte terrestre junto con la parte acuática bueno, espero que hayan aprendido todo este tema tan importante el día de hoy acerca de la respiración de los seres vivos pero para ello también les voy a dejar una pequeña tarea la tarea consiste en que van a dibujar en su cuaderno un hábitat terrestre y uno acuático también recuerden colorear ¿verdad? aquí tenemos cuatro ejemplos de hábitat terrestre ahí tenemos, miren, unas montañas, unas paraderas, unos desiertos tenemos ahí también una selva y aquí también tenemos un ejemplo de un hábitat acuático o sea ahí bajo el agua, ahí tenemos, miren qué bonito paisaje este que está ahí bajo el agua bueno, ustedes lo van a dibujar y lo van a colorear bueno, el tiempo se nos ha terminado niños y niñas recuerden que los iremos estudiando en casa ¡hasta la próxima!